Hola amigos y amigas sean bienvenidos a las últimas noticias de Barcelona Sporting Club y volvemos con novedades relacionadas al tema de elecciones relacionadas al tema del nuevo presidente de Barcelona para las próximas temporadas actualmente novedades tenemos que José Francisco Ceballos ha sido reintegrado al padrón de socios y que estaríamos en este preciso momento a la espera de una fecha para que se reanude el tema de elecciones recordar de que la fecha era el 2 de septiembre la misma se suspendió y actualmente se conoce uno que tenemos dos candidatos en firme que van a la presidencia de Barcelona tenemos a Verduga por un lado a José Francisco Ceballos por el otro y a la espera de que por ahí exista un nuevo candidato llámese Vito Muñoz o si no Carlos Alejandro Alfaro Moreno que decida meterse a la reelección también por ahí se habla que el hermano de Aquiles Álvarez a día de hoy directivo de Barcelona Sporting Club sea uno de los candidatos pero claro ya esta es especulación de mi parte lo que sí es cierto es que ya estamos a la espera de una fecha para que se regrese al tema de elecciones para Barcelona Sporting Club recordar de que José Francisco Ceballos ya es uno de los candidatos que muy posiblemente tal como lo hizo Verduga también realice su presentación su oficialización de su candidatura y obviamente todo el cuerpo de trabajadores que ingresarían con él ya en otras noticias para el partido ante Libertad Fútbol Club tenemos el regreso de Adonis Preciado recordarán de que en el partido ante Deportivo Cuenca Adonis Preciado fue expulsado y obviamente ya estará disponible para esta nueva fecha para este próximo partido si bien es cierto es un futbolista que no es que le dé un plus a Barcelona aún así sigue siendo un jugador indispensable para Diego López y de hecho para los últimos este DT que han estado en Barcelona actualmente se conoce que Adonis Preciado vuelve y sobre todo otro jugador que desde mi punto de vista es importante ya para el cambio para el segundo tiempo y amigos y amigas estamos hablando de un jugador que una parte del barcelonismo lo quiera fuera otra parte espera que pueda al menos terminar de la mejor forma estas próximas temporadas estamos hablando de Damián Elquito Díaz actualmente tanto Adonis Preciado como Damián Díaz retornan para este próximo fin de semana para el partido en el Estadio Monumental ante Libertad Fútbol Club un partido importante ya que Liga tiene un partido menos y los otros equipos se vienen acercando de hecho hasta el octavo tiene posibilidades de ganar esta segunda etapa y por ende Barcelona tiene que aferrarse a sumar la mayor cantidad de puntos para seguir en lo más alto y poder disputar una final ante Independiente del Valle ahora amigos vamos a pasar a otro tema que actualmente genera preocupación pero es cuestión de descanso es cuestión de trabajo con el fisio y son las molestias musculares que vienen presentando tanto Janer Corozo como Cristian el Titi Ortiz actualmente Cristian el Titi Ortiz está realizando trabajos diferenciados al igual que el jugador que está por la otra banda al igual que Corozo esto se lo pudo evidenciar este pasado día sábado actualmente este domingo se dio un descanso debido al tema de las elecciones para el nuevo mandatario de nuestro país y más allá de ello se espera que se pueda realizar una nueva evaluación un nuevo proceso físico para ver si los futbolistas están listos para ser integrados en esta nueva semana a los entrenamientos con el resto de sus compañeros tal como lo he mencionado no existen molestias de tanta gravedad es simplemente una precaución que se está teniendo con estos futbolistas ya que en el pasado encuentro salieron con estos problemas musculares es cuestión de tiempo se los estará evaluando se los estará esperando ya que son dos jugadores que son titulares se espera que para el partido ante Libertad puedan estar disponibles o de lo contrario se les dará descanso para no arriesgarlos así que bueno esa es la novedad que tenemos tanto con Corozo como con Cristian el Titi Ortiz y por supuesto ya desde mañana ya desde esta nueva semana se va a conocer más sobre este caso en específico y amigos y amigas Leonay Sousa es una de las prioridades para la actual dirigencia y muy posiblemente para la nueva dirigencia que venga a Barcelona Sporting Club se aspira que se pueda comprar un 50% de los derechos del futbolista y puede estar mínimo por dos temporadas de dos a tres temporadas se espera que puede estar Leonay Sousa y por supuesto se espera que se llegue a un acuerdo con el club dueño de sus derechos deportivos bueno amigos también se llevó a cabo el día de ayer el clásico el astillero sub-17 en el cual Barcelona Sporting Club ganó 3 a 0 ante Melek actualmente un resultado importante ya que no solo desde el equipo inicial sino desde las formativas venimos con un plantel bastante importante en cuanto al tema competitivo ya que no solo se le gana Melek se le gana Independiente se le gana Deportivo Cuenca y seguimos sumando las victorias dentro de las formativas lo que si se espera es que cada uno de estos futbolistas tengan en algún punto de su carrera la oportunidad de jugar en el primer equipo por supuesto Barcelona el día de hoy tuvo un descanso pero el pasado día sábado este pasado día sábado se llevaron a cabo los entrenamientos en la cancha principal del Estadio Monumental preparándose para el partido de este próximo fin de semana ante Libertad Fútbol Club para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones obviamente ya mañana se retoman los entrenamientos se retoma con la rutina el día de hoy no se llevaron a cabo debido a las elecciones presidenciales pero por supuesto esperemos comenzar esta nueva semana con futbolistas recuperados con futbolistas que actualmente van a estar habilitados como el caso de Damián Elquito Díaz como en el caso de Preciado y por supuesto que se vea más que nada un gran resultado este fin de semana sin más nos vemos que tengas un excelente día